¿Y qué ilusión sería el verte? ¿Y qué ilusión sería el amarte? ¿Y qué ilusión sería tenerte pero tengo que alearme? Ilusionada, ilusionada, ilusionada vivo por ti Enamorada, enamorada, enamorada y no soy feliz Voy pa' no verte más, el sufrimiento que estoy pasando La vía me está quitando, ya no quiero verte más Ilusionada, ilusionada, ilusionada vivo por ti Enamorada, enamorada, enamorada y no soy feliz Porque mi vida es un calvario Si yo me alejo de tu vera y si me acerco pa' ti Tú me quitas toda la pena Ya soy feliz, ya soy feliz Porque me encuentro juntito a ti Ya soy feliz, ya soy feliz Porque me encuentro juntito a ti Ilusionada, ilusionada, ilusionada vivo por ti Enamorada, enamorada, enamorada y no soy feliz Ilusionada, ilusionada, ilusionada vivo por ti Enamorada, enamorada, enamorada y no soy feliz Ilusionada, ilusionada, ilusionada Enamorada, 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 enamorada y no soy feliz